¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque quieren que Call of Duty World War 2 sea el salvar al soldado Ryan de esta época ¿Qué significa esto? Pues los desarrolladores confían en causar un impacto parecido a la película De Steven Spielberg, esa exitosa película bélica, estrenada en 1998 y que le otorgó su segundo Oscar a mejor director Hay que decir que Michael Condry y Glyn Schofield, cofundadores del estudio, han explicado a la revista británica Games Master Sus objetivos con esta nueva entrega de Call of Duty y bueno, según han dicho, es una nueva generación de consolas Una potencia a la que no se tenía acceso la última vez que trabajaron sobre la Segunda Guerra Mundial Así que pueden ahora hacer nuevas cosas para sumergir a los jugadores en la acción Dice que es muy emocionante para los usuarios que no han jugado con los títulos de la saga ambientados en la Segunda Guerra Mundial Y esperan que se convierta en una referencia icónica para ellos En cierto modo, si se convierte para estos jugadores en lo que salvar al soldado Ryan fue para mí Sería un logro increíble Estas son palabras de Michael Condry Quien destaca igualmente que están trabajando en un nuevo sistema de iluminación, un nuevo sistema de sonido Un nuevo sistema facial y un nuevo sistema de destrucción Son cambios con los que esperan extraer todo el juego de estas plataformas Así que para ellos están muy orgullosos Glenn Schofield por su parte ha insistido en que con los sistemas actuales pueden hacer cosas Que no era posible hacer hace 5 años y que ahora pueden capturar mejor La enorme escala del conflicto y la naturaleza de las batallas que se desarrollaron Dice que desde salvar al soldado Ryan y si existen una nueva vez con esta película Mucha información se ha hecho pública y ahora tienen acceso a esos datos Por lo que esperan que el juego pueda ser más próximo a la crudeza del conflicto Además de haber usado nuevas técnicas para hacer que todo sea más realista Usaron incluso fotogrametría para ayudarse con el realismo de muchos objetos Al igual que todas las nuevas técnicas que están a su disposición El 3 de noviembre lo descubriremos en PC, One y PS4 Sin duda pues tienen las expectativas muy altas con este juego Y esperemos que no nos defrauden Yo por lo menos particularmente tengo muchas esperanzas en este videojuego Para que vuelva a encandilarme como lo encandiló ese Modern Warfare I o World at War Que sin duda son mis dos Call of Duty favoritos Yo creo que no son los míos sino los de toda una generación Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.